a lo que vendría a ser esta audiencia para mañana jueves 20 de octubre que existe en esta hora de la noche, bienvenido. Buenas noches Camila, buenas noches a todo el país. Acá en la ciudad de Miami son las 19 horas con 49 minutos, la misma que en nuestro territorio. Les informamos que el día de mañana por la mañana de manera presencial se llevará a cabo en la Corte del Distrito Sur la audiencia del exministro del régimen de facto Arturo Murillo por los delitos de lavado de dinero, pago de sobornos. Esto significaría que mañana Arturo Murillo se estaría declarando culpable ante la Corte Federal de los Estados Unidos asumiendo la culpabilidad de los delitos ya mencionados. Por tanto, entonces es importante mencionar a todo el país que además de los otros cuatro implicados, cuatro cómplices de Arturo Murillo quienes dieron una afectación al Estado por 2.3 millones de dólares a través de la empresa Bravo Tactical Solutions para la compra de gases lacrimógenos en nuestro país para la represión a la población. Mañana podrá ser juzgado, a partir de mañana, más bien podrá ser juzgado Arturo Murillo. Se prevé de que esta audiencia se lleve a cabo al promediar aproximadamente las 9 de la mañana. ¿Alguna consulta en Estudios, Camila? Douglas, por favor, teníamos información de que, de acuerdo al procedimiento, Arturo Murillo al declararse culpable el día de mañana, podría abrir la posibilidad a que se dicte una sentencia mañana mismo. ¿Han tenido algún detalle al respecto? Bien, Camila, se conoce que la sentencia se podría dar a lo largo de los próximos meses, una vez de que el juez vaya a deliberar considerando todas las pruebas que se tiene en contra de Arturo Murillo, al igual que de los otros cuatro cómplices quienes también han guardado detención en el centro de Fort Loredal, donde se encuentra actualmente Arturo Murillo. Es importante mencionar esto a todo el país para que también no se pueda crear alguna desinformación en cuanto a la sentencia, que no, esta no saldría mañana, sino a lo largo de los siguientes meses. Mañana, Arturo Murillo estaría aceptando su culpabilidad por estos dos delitos. Como lo hemos mencionado, es lavado de dinero y pago de sobornos. Bien, Douglas, y entonces el proceso de extradición partiría a partir de esa sentencia recién. ¿Todo ese proceso podría comunicarnos los detalles, por favor? Claro que sí. Según se tiene entendido, por el estatus migratorio que tiene Arturo Murillo acá en los Estados Unidos, este deberá regresar a su país de origen una vez cumplida la sentencia acá en los Estados Unidos. Es decir, que si recibe lo aproximado que se estima y que varios abogados lo han confirmado en las últimas horas acá en la ciudad de Miami, estaría recibiendo entre cinco a seis años al finalizar esta condena que inicia el conteo desde el primer día de detención, cuando nos referimos a mayo del año 2021. Entonces, al finalizar esta misma, estaría regresando a nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Douglas Pérez, por toda esta información. Mañana estaremos con una cobertura especial precisamente desde el estado de Florida con lo que significa esta audiencia de Arturo Murillo y la declaratoria de culpabilidad en torno al caso de lavado de dinero. Esto, un delito juzgado allá en Estados Unidos. Bien, continuamos con información al respecto de este caso, pues la Comisión de Justicia Plural del Senado boliviano pidió activar todos los mecanismos...